Además de buscar los beneficios estéticos, piensa que los brazos son una de las partes del cuerpo que más delata el paso de los años. Con los ejercicios de fuerza conseguiremos tener un cuerpo funcional que nos permita realizar las actividades cotidianas sin que nos supongan un gran esfuerzo. Si no trabajamos la fuerza de los brazos, el día que tengamos que cargar con unas bolsas de la compra o transportar cajas de una mudanza, podríamos llegar a lesionarnos, tener contracturas o agujetas durante varios días. Entrena con pesas. Deja de pensar que por entrenar con pesas te verás los brazos muy desarrollados. Aumentar la masa muscular de los brazos en las mujeres no es fácil. El nivel de testosterona que tenemos es menor que el de los hombres, y está científicamente demostrado que tener más cantidad de esta hormona implica más facilidad para la ganancia de masa muscular. Además, aumentar masa muscular es un proceso lento que requiere tiempo. Es necesario llevar una dieta de superávit calórico y realizar unos entrenamientos exigentes. Beneficios de entrenar los brazos. Correcta posición del cuerpo. Y gracias al desarrollo de los músculos y su fuerza, los órganos se mantienen en su correcta posición y su funcionamiento mejora. Incrementa el gasto de calorías. Al aumentar la masa muscular, el metabolismo se activa y el cuerpo quema más, incluso en reposo. Ayuda a prevenir lesiones. Unos músculos fuertes mejoran los movimientos, evitando malas posturas y reduciendo lesiones. Mejora el aspecto físico. Evita la flacidez de los brazos. No te olvides de la fuerza y no descuides otras partes del cuerpo. Ejercicios con pesas para trabajar los brazos. Trabaja los brazos de 2 a 3 días a la semana, y haz 2-3 series de estos ejercicios, con unas 25 repeticiones cada uno. Utiliza el peso que quieras pero debes poder hacer las repeticiones con esfuerzo. Al principio es mejor empezar con pocos kilos e ir aumentándolo con los días. Ve intercalando un brazo y el otro, y haz las mismas repeticiones con ambos. Patada de bíceps de pie, coge las mancuernas e inclina un poco la parte superior del cuerpo, hasta que casi esté en paralelo al suelo. Las palmas de las manos miran hacia el cuerpo, y utiliza el tríceps para levantar la mancuerna hasta que el brazo quede flexionado. Es importante mover solo el antebrazo y mantener el codo fijo. Elevaciones de hombros unilateral de pie, con las mancuernas en las manos colocaremos un brazo a la altura del pecho y desde aquí, estiraremos el brazo hacia arriba, extendiéndolo. Es importante que la fuerza se haga únicamente con los brazos, y que el resto del cuerpo permanezca estable, manteniendo la espalda recta. Curl de bíceps de pie, con la espalda recta y las piernas separadas al ancho de los hombros, lleva las mancuernas hacia el pecho. Si no puedes llevar los brazos al pecho a la vez, ve intercalando un brazo y el otro. Asegúrate de mantener el codo pegado al cuerpo, y de hacer la fuerza con los bíceps. Cuidado con las lumbares. Press banca con mancuernas Colócate boca arriba en el suelo, con la espalda pegada y las piernas dobladas. Ahora lleva las mancuernas hacia el pecho. Con los brazos a nonagésimo, ve subiéndolos de manera que queden totalmente extendidos. Vuélvelos a bajar y repite el ejercicio. Gracias por ver el video.